Pero dime tú que es lo que es, me voy pa' la calle y amanece, me metí una vaina y me coticé, no lo van a ser roto, no lo detecté. Pero dime tú que es lo que es, me voy pa' la calle y amanece, me metí una vaina y me coticé, no lo van a ser roto, no lo detecté. Colores, estoy viendo colores. 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 Solores, estoy viendo colores. Colores, estoy viendo colores. Y agüita con hielo, corona, y agüita con hielo, corona, y agüita con hielo. Pero dime tú qué es lo que es, me voy pa' la calle y amanece, me metí una vaina y me coticé, todo lo va a ser roto lo detecte. Pero dime tú qué es lo que es, me voy pa' la calle y amanece, me metí una vaina y me coticé, No lo va a cerrar, no lo detente Colores, estoy viendo colores Colores, estoy viendo colores Colores, estoy viendo colores Colores, estoy viendo colores Vamos a hacernos los locos Colores